Buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América. Querría saludar especialmente al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, el señor Lara, al director general Javier Herrera, director general de Cooperación... Ah, perdón, ahora sí me oye, ¿verdad? Decía que quería saludar al señor ministro que está aquí con nosotros, al director general don Javier Herrera, director general de Cooperación Jurídica Internacional, y relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia, por supuesto al señor embajador y a nuestro moderador, don José Manuel Sanz, director internacional de la agencia EFE. Me complace mucho poder estar aquí hoy en un nuevo acto de la tribuna americana EFE, Casa de América, que es el resultado de la cooperación fructífera y muy rica ya entre EFE y esta casa, que nos permite traer aquí a personalidades iberoamericanas y poder compartir con ustedes inquietudes sobre el mundo latinoamericano actual. Como saben, en este tipo de actos, después de una presentación breve que hará el embajador Herrera, el director general que ha tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros, tomará la palabra el señor ministro y después ustedes podrán formular preguntas por escrito para que les ruego que usen los boletines que tienen a su disposición y se las pasen a las azafatas o a las personas encargadas para que se las hagan llegar al moderador. El tema que nos reúne hoy aquí es, creo, de gran interés, de vital importancia para la región centroamericana, es la seguridad, la criminalidad y el combate contra la delincuencia en Centroamérica y, en concreto, en El Salvador. Un país que, después de los acuerdos de paz, ha tenido en este aspecto una historia difícil, a veces exitosa y a veces con momentos complicados. Yo creo que el señor ministro va a poder explicarnos cómo confluyen los factores que caracterizan esta cuestión en El Salvador, tanto la presencia de armas después de la guerra como las actividades de las maras, el tráfico internacional y, por supuesto, la porosidad de las fronteras en una zona estratégicamente vital también para Estados Unidos y para toda Sudamérica, que tiene la suerte y la desgracia de estar muy expuesta a estos flujos de criminalidad internacional. Sin más, le paso la palabra a don Javier Herrera, a quien, de nuevo, agradezco que haya tenido la amabilidad de venir hasta aquí hoy para compartir este acto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Señor ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, señores embajadores, señor director de Casa América, señor director internacional de la Agencia EFE, señoras y señores. También quiero reciprocar las gracias que me daba el director de Casa América, mi buen amigo Santiago Miralles. Para mí es una auténtica satisfacción estar aquí presente en Casa América participando en este foro y teniendo la ocasión de presentar a una personalidad como el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Empecemos, por tanto, por ahí. Don Benito Antonio Lara Fernández es, desde luego, una destacada autoridad política de su país con un interesantísimo perfil personal y profesional que, además, lo cual no siempre es evidente, se ajusta de forma muy adecuada al cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública que ocupa desde el día 1 de junio del año 2014. En efecto, nuestro invitado posee una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, una diplomatura en alta gerencia por la Universidad José Simeón Cañas, también en su país, una diplomatura en Seguridad Pública por la Universidad de Bogotá y sendas especializaciones en derecho constitucional y en lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en la Universidad de Salamanca. Además de esta formación académica, tiene tras de sí una dilatada trayectoria política que inició ya en los años 70 del pasado siglo como dirigente estudiantil en El Salvador y que continuó en los años 80 en las filas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Posteriormente, tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador y la conversión del FMLN en un partido político, nuestro invitado fue durante 10 años asesor jurídico de dicho grupo en la Asamblea Legislativa a la que se incorporó como diputado ya en 2006 y, si las notas que me han pasado no me engañan, hasta el día de hoy que sigue siendo diputado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En esta Asamblea ha sido miembro, una vez más, de áreas que están muy directamente vinculadas con la responsabilidad que hoy ostenten el Ejecutivo salvadoreño, puesto que ha sido miembro, digo, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y también de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Y para completar su currículum y como lo demuestra su presencia aquí en España, hoy el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador tiene también una gran proyección internacional, como lo demuestra el hecho que ha colaborado en el pasado con la Fundación Friedrich Hebert, alemana, ha sido presidente del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras y ha dictado conferencias como la que va a dictar hoy sobre temas de seguridad pública en diversos continentes, en América, en Europa e incluso en África. Con este perfil, como decía, comprenderán ustedes que el ministro es una persona perfectamente capacitada para hacer frente a los retos a que se enfrenta su país en el ámbito de la reforma de la justicia y de la seguridad pública, que son sin duda los grandes desafíos a que se enfrenta en este momento El Salvador, al igual que el conjunto de los países de la región centroamericana, en su camino hacia el progreso y hacia el desarrollo social. Muchos años de guerra, hoy felizmente superados, han lastrado el desarrollo de El Salvador y le condujeron a una desestructuración social que todavía hoy pesa y condiciona el brillante futuro que a mí no me cabe ninguna duda tiene ante sí un país tan espectacular como es El Salvador. Y digo esto con perfecto conocimiento de causa, pues recuerdo haberlo visitado en los primeros años 90, en pleno conflicto, y haberme quedado admirado pese a ello, tanto por su belleza como por el emprendimiento de su gente y también por su gran riqueza de recursos. Y recuerdo perfectamente haber pensado en aquel momento que el día en que se consiguiera superar el conflicto, sin duda El Salvador tendría ante sí un gran y brillante porvenir. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Con esfuerzo, con dedicación, con el compromiso de toda la sociedad y con el trabajo dedicado de personas como nuestro invitado de hoy. Y por supuesto también con el apoyo decidido de países hermanos como España. España, como no puede ser de otra manera, lleva mucho tiempo apoyando el desarrollo y el progreso de El Salvador. Baste con decir que la cooperación española lleva más de 25 años trabajando en ese país y que en el actual Plan Director 2013-2016, El Salvador es uno de los denominados países de asociación, que son aquellos países en los que se concentra de forma prioritaria la cooperación española. Y fue a partir de 2010, con la aprobación del llamado marco de asociación entre El Salvador y España, cuando se dio un salto cualitativo en las relaciones de cooperación al desarrollo entre ambos países, priorizándose además tres líneas fundamentales. Por un lado, la reducción significativa y verificable de la pobreza. Por otro lado, la reforma estructural y funcional de la administración pública. Y en tercer lugar, lo que a mi juicio constituye el arco de bóveda de toda esta estructura, se priorizó la construcción de políticas de Estado. Y déjenme decirles que aunque este plan director está todavía en marcha, está todavía en ejercicio hasta el año que viene, habrá que revisarlo por supuesto, llegado el momento, déjenme decirles que las evaluaciones intermedias que se han hecho de los programas ejecutados para conseguir los fines que acabo de mencionar, arrojan resultados y progresos muy positivos y alentadores. No voy a descubrir aquí nada diciendo que España está firmemente comprometida en la lucha contra la inseguridad en Centroamérica. Inseguridad que constituye la principal amenaza para la consolidación de los avances logrados por la región en términos de democracia y de desarrollo. Y que supone un riesgo para su estabilidad política, también para su crecimiento económico y por supuesto para el bienestar de sus ciudadanos. Y tratándose este, la lucha contra la inseguridad pública, tratándose de un desafío transnacional que afecta a toda la región, se impone una respuesta regional. Así lo entendemos desde luego desde España y por eso combinamos nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad con un impulso decidido al enfoque regional que consideramos imprescindible e insustituible. Y en este sentido, desde España vemos como un instrumento especialmente útil para superar con éxito el desafío de la violencia, la ESCA, la Estrategia de Seguridad en Centroamérica. Fue como supongo que muchos de ustedes ya conocen a Iniciativa Conjunta de España y de Estados Unidos que en septiembre de 2010 se creó el llamado Grupo de Amigos de la Estrategia de Seguridad, cuyo cometido era el de acompañar a los países centroamericanos y al Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, para organizar una conferencia internacional que debía definir una nueva estrategia. Así fue como nació en 2011 la ESCA que abriría una nueva etapa en la lucha contra la violencia en la región, en todo el Istmo Centroamericano. Y prueba de nuestro compromiso con ello es que la Embajada de España en San Salvador ha sido acreditada como representación diplomática ante el SICA, al tiempo que la Oficina de la Cooperación Española en dicho país se ocupa de la interlocución sobre el terreno y da seguimiento a las actividades del Fondo España-SICA, que es el instrumento mixto de ejecución de los programas derivados de la Comisión Mixta España-SICA. Y simplemente voy a dar un ejemplo, una prueba tangible de la importancia que el gobierno español atribuye a este sistema y no es otro que la presencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la última Cumbre España-SICA que se celebró en Ciudad de Guatemala el pasado mes de marzo de este año 2015. Permítanme que destaque unas pocas ideas que nos dan importancia de por dónde debemos ir trabajando, unas pocas ideas, decía, de la intervención que tuvo el presidente del gobierno en esta cumbre España-SICA celebrada en Guatemala. La paz y la consolidación democrática han transformado el horizonte y marcan ahora los objetivos de los países miembros del SICA, dijo el presidente Rajoy. Mencionó también que el eje de la integración centroamericana es la integración económica, que se debe avanzar en la creación de un mercado común centroamericano en el que sea realidad la libre circulación de personas, de bienes y de servicios y también es necesario avanzar, dijo, en la integración física, en la mejora de las infraestructuras y en la interconectividad centroamericana. Otro tema capital que hay que abordar, dijo el presidente del gobierno y estoy seguro de que nuestro invitado de hoy estará completamente de acuerdo con ello. Otro tema, digo, que hay que abordar es el de la situación de seguridad en la región, pues la seguridad es un derecho irrenunciable de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo y si hay una obligación ineludible e inexcusable que tienen los estados es precisamente la de garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos. Yo creo, concluyó el presidente Rajoy en aquella cumbre de Guatemala que debemos recuperar el espíritu de la conferencia que lanzó la estrategia de seguridad centroamericana en 2011 y darle un nuevo impulso. Traríamos, por tanto, en una nueva fase en el desarrollo de la ESCA. Y con este rumbo claramente marcado, el gobierno español se esfuerza, junto con sus socios centroamericanos, en afianzar la ESCA. Y es en esta línea en la que hay que interpretar la iniciativa tomada por el ministro de Justicia de España, don Rafael Catalá, cuando con ocasión del último plenario de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, la Comjib, que se celebró en Santo Domingo el pasado mes de mayo, convocó a todos los ministros de Justicia, procuradores generales de la República o a sus representantes del ámbito SICA que se habían desplazado a la capital dominicana, para analizar las distintas iniciativas que se pueden abordar de forma conjunta para mitigar los problemas de inseguridad en la región y para combatir más eficazmente el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Estas iniciativas, para las que España abogará también en nombre de sus países hermanos centroamericanos ante nuestros socios de la Unión Europea, sin duda contribuirán a la mejora de la gobernanza y a la consolidación de la institucionalidad democrática en todos los países del Istmo. Y estoy seguro que el encuentro de Eurosocial que precisamente en estos días se está celebrando en esta misma sede de la Casa de América aquí en Madrid, aportará importantes novedades y permitirá discutir nuevas ideas en este contexto. Concluyo ya, pues estoy seguro que no es a mí a quienes han venido hoy ustedes esta mañana a escuchar. España tiene un compromiso de Estado con El Salvador, al igual que con el conjunto de la región centroamericana. Pero esto no lo vemos como un deber, ni mucho menos, sino que lo asumimos como una obligación moral que tienen los hermanos de ayudarse entre sí. Habiendo sido nuestro país, lamentablemente, víctima de la violencia y del terrorismo de distintas raigambres durante años, comprendemos y conocemos perfectamente las necesidades de seguridad que tienen otros países. Y por eso, estamos dispuestos a cooperar con ellos, trasladándoles nuestra experiencia y nuestros conocimientos, y poniendo a su disposición los recursos humanos o materiales que necesiten y que estén, por supuesto, a nuestro alcance. Es en este espíritu en el que queremos colaborar con El Salvador y con el conjunto de los países centroamericanos en el afianzamiento de las condiciones de seguridad y, en definitiva, en la mejora de las condiciones de gobernanza y de democracia que en este país van avanzando a pasos agigantados. Yo le cedo ahora la palabra, señor ministro, pues estoy seguro que sus reflexiones nos serán de mucha ayuda para seguir avanzando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy fraterno a esta mesa de honor que me acompaña y un saludo, por supuesto, fraterno a todos ustedes desde este país muy pequeño que es El Salvador. Efectivamente, después de la firma de los acuerdos de paz en nuestro país, se abre una época distinta. Tuvimos 12 años de conflicto armado interno, una guerra civil muy cruel, pero al final supimos ponernos de acuerdo todos los salvadoreños, salvadoreñas, firmando unos acuerdos que en buenas cuentas transformaron nuestra sociedad y nos pusieron en una ruta distinta de salir de la dictadura a una democracia. En ese esfuerzo hemos tenido otros desafíos que ir enfrentando. Uno de estos es el tema de la seguridad. Y comienzan a aparecer después de la firma de los acuerdos de paz algunos fenómenos que antes no estaban, como es el fenómeno de los más complejos que tenemos nosotros en la región centroamericana y particularmente en el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras, El Salvador, que es lo que se conoce como maras o pandillas. Y esto comienza ya por 1992 con la expulsión de algunos salvadoreños del norte de nuestro continente, Estados Unidos. Y comienza a formarse en nuestro país este tipo de organizaciones. La respuesta que nosotros le dimos como Estado en aquel momento creo que no fue de las mejores respuestas. Fueron unas respuestas que eran políticas muy unilaterales, fundamentalmente policíacas, lo que todos conocemos como mano dura, ¿verdad? Implementamos un plan mano dura, no nos dio muchos resultados, después un plan super mano dura y otra más dura, etc. Un indicador de cómo las cosas iban caminando creo que es el sistema penitenciario. Cuando nosotros finalizamos los acuerdos de paz en nuestro país había alrededor de 4.000 privados de libertad. El primer periodo presidencial después de la firma de los acuerdos de paz finaliza prácticamente con 6.000. El siguiente periodo con 12.000 y hoy para no alcanzarlos nosotros tenemos 31.000 privados de libertad en el sistema penitenciario, pero cerca de 5.000 que tiene, se les dice como en depósito, la palabra no es la mejor ni la más adecuada, que los tiene la Policía Nacional Civil. Prácticamente cada periodo fue duplicándolo. Y eso era como una forma de medir el resultado, o sea, decir el resultado, el indicador que por excelencia se tenía en aquel entonces era de que la política de seguridad pública era efectiva a partir de cuántos privados de libertad tenés. Algo que efectivamente no es lo más correcto. Entonces nosotros, pero además de esta parte, hay otras dificultades. Una es el crimen organizado. Cuando México emprende su esfuerzo juntamente con las Fuerzas Armadas Mexicanas en todo lo que es la zona norte de ese país, no hay duda de que lo que sucedió es que el crimen organizado se extendió y llega incluso a Centroamérica. Otro fenómeno que debemos tomar muy en cuenta es el narcotráfico como tal. En el sur hay producción de droga, producción de droga. En el norte un gran consumo. Y desgraciadamente nosotros, tal como os he explicado, El Salvador estamos en el centro de toda esa región. Una ubicación de verdad muy privilegiada, aunque somos muy pequeños, tenemos de todo, ¿verdad? Y cerca. Si alguien quiere ir a una zona montañosa, pues está a dos horas y media. Si quiere ir a la playa, 45 minutos. Si quiere disfrutar de una playa donde hay unas olas envidiables para surfear, hora 45 minutos, ¿verdad? Bueno, todos lo tenemos muy cerca. Y si quieren comer pupusas, en todas partes. Entonces, entonces digo, esa producción, tanto la producción del sur como el consumo del norte, nosotros estamos en el centro y por consiguiente ahí pasa. Y desde hace más, un poco más de una década, este fenómeno ya no solo es de, no solo, no somos un país de tránsito, sino que los narcotraficantes ya no pagan en dinero, sino que en especie. Es decir, dejan droga y eso nos ha hecho que sea un país que va también consumiendo. Ante esta situación, el gobierno se planteó, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Cómo resolver este problema? Estamos al frente de un problema estructural profundo. Porque también hay que tomar muy en cuenta que nuestra, nuestra juventud también en cierta forma ha sido excluida. ¿Verdad? Ha sido excluida. Y entonces, la exclusión, que es uno de los problemas fundamentales que nosotros nos hemos enfrentado, juntamente con la impunidad, ¿verdad? Con la impunidad, son como factores estructurales que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por resolver. Ustedes entenderán resolver problemas estructurales no es una cosa de un gobierno ni de una política de un gobierno o de un partido. Tiene que ser una política de Estado. Y precisamente por ahí viene nuestra discusión cómo hacer para resolver esto. En primer lugar, nosotros partimos de una política que se llama política de justicia, seguridad pública y convivencia. Que para irla construyendo fuimos partiendo de varias cosas. Una es que en el país según un estudio de una fundación de asuntos económicos que se llama FUSADES, dice que hizo un estudio de toda una década, del año 2003 al 2013. Y dice que la cooperación internacional en esa década invirtió en El Salvador un poco más de 600 millones de dólares. el esfuerzo propio de nuestro país de la inversión en el área de justicia, en policía, en centros penales, etcétera, anda alrededor como de los 5 millones de dólares en esa década. Y así una comparación, bueno, semejante inversión, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está el impacto de esto? No tenemos. El punto es que las políticas han sido muy unilaterales. Partimos de que y todos decimos, bueno, miren, las causas son multicausales, pero nunca hemos elaborado una política integral como respuesta. En ese sentido, nosotros decimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es una política que debe de ir convirtiéndose en una política de Estado y que esa es la clave para nosotros. Y una política de Estado implica no solo que las instituciones del Estado deben de ponerse de acuerdo, ese es un proceso, ¿verdad? en una sola visión y con competencias distintas, por supuesto, pero con una visión determinada, sino que también incorporar a otros sectores privados, empresa privada, el sector religioso, etcétera, etcétera. El segundo elemento para nosotros importante en la construcción de esta política es que debe ser una política que debe potenciar, debe robustecer la presencia del Estado en el territorio. Esta para nosotros es una cuestión muy clave. En concreto implica que nosotros debemos de ser más eficientes en el préstamo de los servicios básicos que tiene la gente. Eso como un inicio. Y un tercer, elemento básico para nosotros es que estas políticas deberían, deben de atacar no solo los efectos de la delincuencia, sino que también sus causas. Por consiguiente, debe ser una política integral que requiere la participación de todas las instituciones del Estado y con una acertada cooperación, coordinación y cooperación. Y esto es un poco complicado porque cada una de las instituciones ustedes saben tienen algunas veces sus propias misiones, sus propias visiones, no siempre son compatibles entre sí. A partir de eso el Estado salvadoreño tiene como tres grandes instrumentos para enfrentar esta situación. Partiendo de que el problema de la seguridad no es atribución exclusiva de policía, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un fenómeno un poco más complejo. y en ese sentido tenemos lo que se llama el Plan Quinquenal. Un Plan Quinquenal de desarrollo de nuestro gobierno, de nuestro país, que hace un énfasis en tres aspectos fundamentales. Primero, en el desarrollo económico, en buscar mejores empleos y de calidad para nuestra juventud. Segundo, mejorar la calidad de nuestra educación. Y tercero, la seguridad pública. esto es como tres elementos fundamentales. Por supuesto, el Plan Quinquenal tiene otros elementos que tienen que ver con el desarrollo del país, como el préstamo de servicios básicos, como es la salud, etcétera, etcétera. El segundo instrumento tiene que ver con nuestra política. Nuestra política que, como dije, se denomina política de justicia, seguridad pública y convivencia, tiene cinco elementos para nosotros muy importantes. El primero es el elemento de la prevención, o el eje de la prevención. que ese es para nosotros como el fundamental. En este eje de la prevención, es donde nosotros, juntamente con los gobiernos locales, distintas instituciones del Estado, se están encargando de buscar cuáles son los factores de riesgo que tenemos en los 50 municipios, que para nosotros son los 50 municipios donde se comete más violencia en el país. Es decir, también no es cierto lo que se dice algunas veces que la violencia es generalizada. Yo recuerdo hablar con un amigo norteamericano y me decía de que él tenía la idea de que una vez él se bajaba del avión en el aeropuerto y iba a encontrar enfrentamientos y balazos por todas partes y por supuesto que no es así. Está focalizada y en 25 municipios se cometen como el 70% de los homicidios en el país, que es el delito por excelencia para medir un poco el tema de la seguridad, aunque no es el único. En ese sentido, la prevención se trata de intervenciones de tipo integrales con presencia de policía, con presencia de unidades de salud, con presencia de la escuela, es decir, hay un diagnóstico especial para cada uno de estos municipios y no son todos los territorios del municipio, son zonas especiales en las cuales nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. El segundo es importante en nuestra política es el tema de control y represión del delito y en eso lo que nosotros estamos planteando hoy es un nuevo modelo de policía, le llamamos el modelo de policía comunitaria. Lo que estamos buscando en buenas cuentas es que sea una institución que sea más próxima a la gente, ganarse más la confianza de la gente y eso implica internamente trabajar por el desarrollo de una buena inteligencia policial, pero como un sistema, por supuesto también como un sistema de investigación policial, lo cual implica incluso una inversión muy fuerte en tecnología para presentar pruebas robustas en los tribunales. No podemos depender nosotros de la confesión, ustedes saben la confesión, se puede obtener de cualquier forma y eso por supuesto que genera también impunidad, genera impunidad. Una, fortalecer las unidades especializadas de nuestra policía, fortalecer la inspectoría de seguridad pública para tener una mayor eficiencia en el control de la conducta de los agentes y por supuesto darle las mejores condiciones materiales para que puedan cumplir con su papel. El tercer eje de nuestra política tiene que ver con el tema penitenciario. En el tema penitenciario nosotros tenemos el 327% de hacinamiento, así hemos encontrado en nuestro sistema. Es dramático de verdad. Pero tenemos algunos penales que son peores que eso o al menos así los encontramos. El penal de mujeres lo encontramos nosotros con el 900% de hacinamiento. Eso es y ahí con el agravante que los hijos de las privadas de libertad hay con ellos. Nosotros en lo que va de un año que tenemos en este periodo de gobierno hemos logrado disminuir del 900% al 327% que yo creo que es algo importante para nosotros. No está resuelto el problema, pero sí, es importante. Pero hemos logrado sacar a los niños y a las niñas que tienen las privadas de libertad y las hemos colocado en un materno infantil donde están ellas y haciendo un esfuerzo para que ellas no solo cuiden a sus hijos sino tengan una vida productiva. Y tenemos nosotros en el sistema penitenciario el 95% de las personas entre 18 y 55 años de edad, es decir, están en plena actividad productiva. De tal forma de que yo podría reducir la política penitenciaria en tres cosas. Primero, buscamos tener más orden, control en los centros penitenciarios y combatir el ocio sobre la base de que los privados de libertad están en condiciones de poder producir. Y estamos haciendo un gran esfuerzo en eso. Tenemos un penal el cual es como el penal modelo nuestro que es el penal se llama de Apanteo en el occidente de nuestro país en el cual hemos logrado desarrollar esta política y es la que estamos impulsando en el resto de penales del país. El cuarto eje de nuestra política tiene que ver con las víctimas. Las víctimas que han sido olvidadas por largos años. Estamos creando todo un sistema que nos permita darle atención a las víctimas y a los testigos también producto de la violencia y la delincuencia en el país. y el último eje de nuestra política tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones del sector seguridad y esto del fortalecimiento del sector seguridad no estamos nosotros pensando en el incremento de personal o en la compra de mejor tecnología no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo adecuamos las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con seguridad para que tengan una estructura mejor para enfrentar la situación en que estamos es decir como una especie de reingeniería dentro de las mismas instituciones eso abarca el Ministerio de Justicia la misma policía centros penales pero también cómo es que ambas instituciones deben de cooperar y coordinarse entre ellas. Estamos hablando en primer lugar de las instituciones del gobierno pero también cómo éstas se van a cooperar y coordinar con otras instituciones como Fiscalía General de la República como el órgano judicial y cómo en los territorios concretos también pueden tener una muy buena relación coordinación y cooperación en algunos planes que donde tiene que participar por ejemplo las iglesias que pueden jugar un papel muy importante en la generación y creación de valores positivos en la juventud en la empresa privada generando condiciones distintas para que nuestros jóvenes tengan acceso a empleos etcétera etcétera Partiendo de todo esto nosotros comenzamos a hacer una experiencia en la creación de lo que llamamos el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia este Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia está conformado por empresarios iglesias católicas evangélicas representantes de distintas instituciones del gobierno y del estado algunas personalidades por la academia también y se propusieron trabajar para crear un plan un plan el plan tiene la base la política de justicia seguridad pública y convivencia como otras experiencias también que hay en nuestro país construimos una secretaría técnica y esta secretaría técnica está conformada por el PNUD la OEA y por la Unión Europea es decir está el gobierno está el estado están los privados está la cooperación internacional estamos todos ahí y después de tres meses de trabajo de mesas donde participaron una cantidad muy importante más de 500 personas se llegó a una a elaborar un documento que es un plan concreto que se llama el plan El Salvador Seguro en el cual todas y todos en el país nos sentimos como comprometidos a su ejecución y que hoy estamos haciendo un esfuerzo grande por ejecutarlo y este plan El Salvador Seguro es el desarrollo en buenas cuentas de los cinco ejes que yo les he estado explicando que contiene la política de justicia segura y pública por supuesto ya más desarrollados ya más aterrizados ya en planes concretos y estamos desarrollando creando en diez municipios que son los que hemos escogido como los prioritarios para que en este año hacer grandes esfuerzos en inversión cada uno de estos tiene ya sus propios planes sus propios diagnósticos en los cuales en algunos se han puesto a la cabeza los gobiernos locales los alcaldes en concreto en otros hay algunas dificultades de liderazgos pero bueno está también liderazgos de la policía en algunos hay liderazgos locales propios de las comunidades porque este plan le da un papel muy importante pero muy importante al a la actividad a la acción que deben desarrollar los ciudadanos la gente creemos de que este es un plan que nos va a dar un resultado muy importante de hecho en algunos lugares tenemos algunos resultados muy pequeños todavía no podemos decir que es un resultado que podemos extenderlo a todo el país ya como resultados positivos pero si estamos poco a poco obteniendo algunos resultados la delincuencia por supuesto ha hecho ha tratado de incrementar su accionar es simple estamos disputando el territorio no solo estamos hablando de presencia policial estamos hablando por ejemplo de que la presencia digamos más fuerte de la educación de la salud del gobierno local del ministerio de obras públicas que contribuye precisamente que las vías de comunicación terrestre estén en perfectas condiciones y en esa situación pues bueno este nuestro gobierno ha tomado la decisión de enfrentar de manera frontal también esta 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 respuesta nunca antes se había enfrentado con mucha valentía de verdad la respuesta con la delincuencia se había pues este se había sido un poco un poco permisivo entonces hoy dice nuestro presidente de que este periodo en que estamos es el momento dice él de unidad de valor y de esperanza lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente bueno de unidad porque es importante la unidad de todos los salvadoreños y salvadoreñas para enfrentar esta situación es clave que todos lleguemos a esa conclusión y estamos haciendo grandes esfuerzos con los partidos políticos y con todos los sectores segundo de valor porque es importante enfrentarlo de verdad y hacerlo con mucha valentía y en ese sentido nuestra policía y el ejército que coopera también y el resto de instituciones lo estamos haciendo tal como corresponde y decimos de esperanza porque a decir verdad nuestra sociedad que ha tenido diferentes adversidades en su historia nunca hemos perdido la esperanza de resolver los graves problemas que ha tenido nuestro país y este es uno y estamos seguros que vamos a salir adelante muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias ministro por sus explicaciones por contarnos con detalle cuál es la receta del gobierno salvadoreño para hacer frente al problema de la violencia en el país les recuerdo que tienen posibilidad de hacerme llegar las preguntas con sus las tarjetas que tienen en la silla yo voy a yo voy a aprovechar para hacer una pregunta abusando un poco de mi situación aquí como moderador a propósito de las maras las maras quién está detrás de las maras es un fenómeno que tiene un control desde fuera desde dentro de cuánta gente estamos hablando qué tipo de enemigos son las maras bueno yo explicaba de que este es el el problema más más complejo que tiene el país si estamos hablando creo que el inicio es allá después de la firma de los acuerdos de paz entonces estamos hablando por lo menos de una tercera generación ya y el punto es que estos han sido jóvenes que en un inicio jóvenes rebeldes como cualquiera de nosotros en su tiempo pero que no se les dio la atención que ameritaba el problema entonces lo que se hizo fue ofrecer es la cárcel no más y cuando les ofrecimos la cárcel en aquel entonces deformamos el sistema penitenciario porque el sistema penitenciario no está clasificado por peligrosidad sino por personas es decir si alguien pertenece a una pandilla está en un penal si alguien pertenece a otra pandilla está en otro penal independientemente de su edad de su edad y de la pena claro los menores están en otro lugar entonces uno puede encontrar a una persona que tiene 40 años con una pena de otros 40 años está claro de que si se le imputa otro delito pues que más da 10, 15, 20 años más no causa mayor efecto pero está juntamente con algunos jóvenes de 18 años que tendrán alguna pena de 4 o 5 años la conducta y la psicología son distintas son diferentes entonces eso es lo que nosotros queremos reformar quien está detrás pues la historia en Centroamérica es que el tema de la seguridad no siempre ha sido abordado con la seriedad que esto requiere y muchas veces ha sido manipulado políticamente ustedes recuerden que incluso hay campañas electorales en Centroamérica en las cuales algunos de los ejes de la campaña ha sido el mano dura ha sido el mano dura es decir quien ofrece solución a un problema que la gente agobiada por supuesto la gente quisiera que todos estuvieran en la cárcel o que no existieran verdad y olvidándose un poco que también gente que tiene derechos y que también debemos respetar muchos de los derechos y que precisamente la violación a los derechos humanos es lo que ha generado en algunos momentos conflictos sociales grandísimos y la exclusión también por eso es que es un poco un poco complejo de verdad pero hay fuerzas políticas algunas veces detrás claro que sí hay fuerzas políticas algunas veces detrás verdad aquellos por ejemplo que están interesados en que algunos gobiernos no tengan resultado porque aspiran a recuperar espacios políticos eso pues sí se da también le dirige una pregunta a nuestra compañera de Europa Press Lara Luzón en la que dice el presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha asegurado en más de una ocasión en sus negociaciones con las FARC que para lograr la paz es necesario renunciar a cierta cantidad de justicia ¿está usted de acuerdo con esa afirmación? no lo que nosotros debemos de propiciar es que la gente tenga acceso a la justicia nosotros debemos de aspirar y voy a hablar por el caso por el caso nuestro precisamente uno de los factores que generó nuestro conflicto armado fue exclusión política ¿verdad? exclusión política fue el no tener acceso también a la justicia entonces yo creo que de lo que se trata es que nosotros debemos de propiciar todas las condiciones para que todos tengan acceso a la justicia a la justicia en términos generales ¿verdad? Otra pregunta que nos llega de Renata creo leer bien el nombre de la compañía telefónica quisiera preguntarle o quisiera saber si en el plan quinquenal de gobierno que ha detallado está previsto algún tipo de la aplicación de las tecnologías de la comunicación como tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de modernización del ministerio o de la política gubernamental de seguridad si nosotros estamos utilizando distintas tecnologías tenemos un sistema de video vigilancia no solo no solo en las ciudades sino que también en el sistema penitenciario nuestra policía está también haciendo un esfuerzo en tecnología eso lo estamos haciendo como también estamos haciendo un esfuerzo por impedir el que señales telefónicas salgan de los centros penales un esfuerzo muy grande eso implica inversión en tecnología y por cierto le hemos pedido también apoyo a las a las compañías telefónicas porque algunas veces el esfuerzo que hace el gobierno es anulado por la potencia de las antenas de algunas telefónicas el penal de máxima seguridad de nuestro país de de un muro que tiene verdad la antena que está más cerca está a 30 metros entonces claro tenemos un problema que es un poco un poco complejo verdad pero lo hemos estado abordando verdad y por cierto hay comentarles que hemos estado también con representantes de telefónica esta semana y estamos tratando de resolver muy buena digamos muy buena ley pero hay otros que efectivamente no están como en esas condiciones de cooperar y en este sentido lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente bueno si resolvemos el problema de seguridad ganamos todos absolutamente pero estamos haciendo ese esfuerzo en tecnología en tecnología juan Ignacio vecino de la revista patrimonioactual.com le pregunta si no cree usted que una buena política de seguridad es una buena formación una buena educación una cultura precisamente precisamente por eso decía de que el plan quinquenal nuestro tiene tres tres ejes principales el tema de la economía el tema de la educación porque es clave resolver el tema de la educación y hablando de educación precisamente uno de los programas que nosotros tenemos en nuestro país es que estamos desarrollando el programa que se llama el paquete escolar el paquete escolar es un paquete que implica darle a todos los niños y a las niñas uniformes cuadernos zapatos para que vayan a estudiar quiero decirles que tenemos en El Salvador seis años ¿verdad? seis años en que ya no va ningún niño ninguna niña descalzo a las escuelas antes eso era así iban descalzos hoy ya no pero hoy estamos dando un salto más ¿verdad? como nuestros niños y nuestras niñas tienen acceso a la tecnología ¿verdad? y además de fortalecer algunos centros de cómputos en las escuelas también les estamos dando a muchos niños y niñas algunas computadoras pequeñas personales para que puedan desde su casa y puedan también en las escuelas tener acceso a la tecnología es un esfuerzo que estamos haciendo no hemos logrado tener cobertura todavía al 100% pero vamos poco a poco precisamente haciendo este esfuerzo es clave la educación hay varias preguntas relacionadas con el papel que puede desempeñar la cooperación internacional en la solución del problema en El Salvador del problema de la lucha contra la violencia Antonia Méndez de EFE compañera nuestra pregunta en particular sobre esta cuestión hay alguna otra pregunta sobre cuál es el papel de España yo aprovecho también para añadir en el bloque digamos de cooperación internacional que esperan las autoridades salvadoreñas del plan estadounidense de alianza por la prosperidad creo que lo llaman para los países del triángulo norte eso se está viendo ya la utilidad qué tipo de ayuda está llegando bueno la alianza para la prosperidad tiene que ver con una con una propuesta del presidente Obama y hoy con una decisión del congreso ya nosotros hemos formulado en el triángulo norte con Guatemala El Salvador y Honduras un esfuerzo conjunto por presentar planes comunes lo del triángulo norte tiene que ver con que tenemos alguna situación similar verdad similar en materia de seguridad y tiene que ver también con que hay una gran claridad y esa claridad viene desde hace mucho tiempo y precisamente por eso el esfuerzo de la ESCA al cual se refería este aquí don Javier que este que este fenómeno de delincuencia debemos de enfrentarlo todos o sea una política exitosa en un país no será tan exitosa si el otro país no hace esfuerzo tiene que ser en conjunto y tenemos grandes esfuerzos por ejemplo de comunicación en tiempo real con la policía entre las policías comunicación en tiempo real entre las fuerzas armadas como tenemos también comunicación con los distintos ministerios y este y este esfuerzo de de la alianza para la prosperidad que al final no van a ser mil millones de dólares algunos dicen que podrán ser 600 al final no se sabe pero nosotros hemos comenzado a elaborar distintos planes en el caso de El Salvador los planes tienen que ver con el tema económico con el tema de educación y con todo el esfuerzo en la parte preventiva y una parte que tiene que ver para el fortalecimiento institucional fundamentalmente la policía en el tema de la investigación científica ahí nos vamos a hacer nosotros ese gran esfuerzo con este triángulo para la prosperidad pero por supuesto no partimos solamente de eso estamos haciendo un esfuerzo por mejorar las condiciones en los centros penales en 10 años en una década serán más de 6 mil privados los que van a salir entonces nosotros estamos en una carrera muy grande precisamente para cambiar la realidad en los centros penales para poder asimilar a esta gente cuando salga España siempre ha jugado un papel para nosotros muy importante ha habido siempre una muy buena cooperación de las agencias españolas como también un esfuerzo con todo el esfuerzo conjunto de la unión europea de los esfuerzos principales está en el tema preventivo aunque hay que decir también de que hemos tenido cooperación en el caso de España con intercambio entre policías nos han hecho algunos estudios sobre cómo está nuestra policía bueno de hecho ustedes sabrán que después que se firmó los acuerdos de paz que surgió una policía nueva España jugó un papel muy importante en el diseño de construcción de esta nueva institucionalidad producto de los acuerdos hay otro bloque de preguntas relacionado con otro de los ingredientes del problema de la aplicación de la justicia y de la lucha contra la delincuencia que tiene que ver con la corrupción Sara Aguilar le pregunta cómo combaten la corrupción en El Salvador y yo añadiría también hemos leído que recientemente se ha aplazado por segunda vez el juicio por corrupción contra el expresidente Francisco Flores que es el primer expresidente juzgado en El Salvador si mis noticias son correctas cuando cree que podrá celebrarse la audiencia preliminar en este caso bueno este caso yo lo conozco un poco bien porque cuando fue la comisión que comenzó a investigar en la asamblea yo era diputado en ese entonces y fue parte de esta comisión es el primer caso de verdad el primer caso no solo que se investiga sino que es el primer caso como dicen los abogados de tener un reo confeso verdad porque él llegó a la comisión que lo estaba investigando a explicarlo de unos 10 millones de dólares de un reporte de operaciones sospechosas pero él trató de apartar el reporte y dijo no esto no es cierto verdad pero dijo que había recibido ayuda verdad y que era una cantidad mucho mayor que los 10 millones que le había recibido a título personal y que como era para él no había tenido que declarar nada que le había la ayuda lo había le había invertido en unas familias que había habido un problema de unos derrumbes y como medio mundo estaba escuchando por televisión la familia el siguiente día dijeron no no hemos recibido ni 5 hicimos la cuenta y son como 70 millones aquí uno de los problemas que tenemos es el funcionamiento de algunas instituciones nosotros creemos de que debe ser también él enjuiciado por el dedito de lavado sin embargo la fiscalía no ha tomado en cuenta algunas de las investigaciones que hizo la asamblea legislativa yo después dejé la comisión porque pasé al ministerio y se le decretó arresto domiciliar nosotros como ejecutivo tenemos que cumplir la decisión en este caso del órgano judicial verdad y y hoy se ha se ha venido dilatando y entiendo de que hoy tiene un problema de salud pero es el primer caso el primer caso para nosotros importante porque hemos el gobierno el año pasado el año antepasado interpuso ante la fiscalía general de la república 116 casos de corrupción para que fueran investigados ahorita entiendo que se están investigando no sé exactamente en qué verdad está cada uno de la investigación 116 casos nosotros tenemos una ley de acceso a la información es una ley muy buena muy buena un poco complicada su aplicación pero muy buena la ley y también la ley nos obliga a nosotros como gobierno como instituciones a rendir cuentas de manera periódica cada año nosotros tenemos que convocar a unas tipo de asambleas abiertas en las cuales nosotros rendimos un informe de lo que hacemos de manera permanente no es el informe que entregamos a la asamblea legislativa cada vez cada año tenemos que ir a la asamblea legislativa a rendir un informe por escrito y dejarlo estamos hablando de otro tipo de informe un poco más minucioso el de la asamblea legislativa nos lleva cinco minutos para explicar y dejamos el documento tenemos ahí que explicar y responder a todas las preguntas que la gente nos puede hacer como también responder a todo las interrogantes que llegan a las oficinas de acceso a la información esto es algo que nos permite a nosotros ir previniendo la corrupción en el país segundo lo que es el tema de la contraloría la corte de cuentas que también nosotros le hemos pedido como gobierno la corte de cuentas que debe estar encima de todas nuestras instituciones revisando de manera permanente y nosotros en varias instituciones lo que tenemos son mecanismos de cooperación y de comunicación por ejemplo con la corte y se le pide opinión permanente sobre algunas licitaciones por ejemplo que estamos haciendo que qué opina en cada momento para que también vayamos minimizando este gobierno está comprometido con combatir la corrupción con combatir la corrupción con tomar todas las medidas internas para que nuestros ministros viceministros y funcionarios públicos pues no caigan en actos de corrupción tenemos por ejemplo una ley interna este es un decreto ejecutivo que norma por ejemplo los gastos de cada uno de los ministerios es un decreto ejecutivo de austeridad que nos ha permitido algunas veces tener ahorros muy importantes o sea nos limitamos viajes eso de andar haciendo un montón de actividades en hoteles la tenemos restringida para eso tenemos nuestros locales nuestros edificios ahí podemos hacer todo verdad y el año pasado nos hicimos un ahorro que andaba alrededor de los 15 millones de dólares lo que nos permitió reforzar algunos ministerios como el de seguridad y darle alguna plata a otros ministerios como salud también para que pudieran reforzarlos e invertirlo en lo que sea conveniente y necesario entonces estamos haciendo un gran esfuerzo esta otra parte ya depende mucho del órgano judicial y de la fiscalía general de la república como es el caso del señor Francisco Flores y una pregunta que tenemos que le dirige Pablo Aceña no sé si interpreto bien las siglas de comisiones obreras y paz y solidaridad a propósito la pregunta es que influencia tiene la figura de monseñor Romero en la sociedad salvadoreña hoy se está potenciando su figura para desarrollar la justicia monseñor Romero para nosotros es un referente todos conocemos esta historia una persona que se identificó mucho con las causas populares bueno eso se debe también su martirio y hoy su beatificación ha venido también a fortalecer a nuestro país cuando uno escucha y lee las homilías de monseñor Romero uno lo que encuentra son todos los elementos suficientes como para elaborar cualquier programa de gobierno que sea justo verdad que represente justicia en nuestro país déjeme decirles de que tanto el gobierno anterior como este gobierno tenemos como como referente a monseñor Romero pues muchísimas gracias yo creo que hemos llegado al final de la tribuna muchísimas gracias ministro por sus palabras por estar con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por participar y por estar entre nosotros para también agradecerte tu presencia la del señor ministro por supuesto la del director general el embajador y su presencia a todos ustedes en felicitar a El Salvador por estos avances que están consiguiendo en la lucha contra la criminalidad y agradecer también sus palabras de reconocimiento a la labor de España durante estos años sabe que El Salvador es un país muy querido por España hemos estado mano a mano con el gobierno con los gobiernos de El Salvador desde antes durante el conflicto armado y durante el proceso de paz efectivamente hay un tema que yo querría emplazarles a ustedes un día que tocáramos aquí que es la experiencia que está desarrollando España ahora a través del centro cultural llamado la Casa Tomada para integrar a las maras en la sociedad salvadoreña de una manera que les permita a ellos sentirse no marginados queremos hacer aquí un acto en breve sobre este asunto señor ministro señor embajador y veremos cómo podemos organizarlo porque creo que es una experiencia muy bonita y España está buscando maneras también de colaborar más allá de la mera cooperación policial y judicial a todos gracias otra vez por su presencia y hasta la próxima tribuna EFE gracias gracias